Noticia dolorosa que sacudió al deporte en el día domingo. Jorge Sisterpiller, que había sido el primer representante que tuvo Diego Armando Maradona en su carrera deportiva, decidió arrojarse al vacío, falleció ayer, producto del estar reunido con su asistente terapéutico. Estaba pasando por una crisis depresiva bastante importante. Bueno, justamente en el Hotel Faena, es donde cae su cuerpo luego de la drástica decisión tomada. En un momento determinado que el acompañante terapéutico lo abandona dentro de su mismo departamento donde residía, tomó la determinación, estaba pasando un pozo depresivo, producto de la separación de su mujer. Tenía 58 años, recordamos, Jorge Sisterpiller fue un hombre influyente en la carrera de Diego Armando Maradona. En el momento de Argentinos Juniors, de Evoca y posterior paso al Barcelona de España. Últimamente trabajaba con jugadores que tienen que ver con Federico Mancuello, hoy en el fútbol brasileño, Luciano Obieto, Martín de Michelis, Mariano Andújar y Guido Pizarro. Tenía 58 años.